Eugenio Sedeño, diputado por el Partido Revolucionario Moderno, ha sido excluido de la comisión que estudia el Código Penal. Lo sacaron, lo excluyeron. El diputado Sedeño no quiso reconocer que fue imbécil y que fue torpe. Y como él no quiso reconocerlo, no reconocer que tuvo un laxos mental, no entender que los seres humanos podemos equivocarnos y podemos cometer errores, le ha costado que lo saquen de la comisión que estudia el Código Penal. ¿Por qué lo hicieron? Porque Eugenio Sedeño, primero fue un medio de comunicación a exponer sandeces y absurdos. Posteriormente ratificó su posición ante los medios de comunicación. Después visitó medios ratificando lo mismo. Vale la redundancia. Él se pasó la semana completa visitando los medios y dando declaraciones. Yo creo que todos tenemos derecho a ser estúpidos, pero algunas personas abusan de ese privilegio. Él abusó del derecho que tiene a ser un estúpido. Y por ello le costó su exclusión de la comisión que estudia el Código Penal. Que por cierto, a Eugenio Sedeño lo conocimos después de la metida de patas. Por eso es que mucha gente entiende que puede ser tendencia, que puede llamar la atención por cualquier disparate que haga. Porque ahora la gente perdió la vergüenza y lo que menos le importa es que digan que es un tarado, que es un estúpido. Sino que simplemente buscan llamar la atención al precio que sea. Bueno Eugenio, ese ha sido tu precio. Aparte de que también está siendo cuestionado en tu partido. Y tu organización política no se identifica con tu posición. Qué pena. Ya tu tema sale mañana del escenario. Y yo saldré de ti desde ahora, final de mi parte, loco viejo.